¿Dónde están las mujeres que son solteras? Quiero verlas bailando, bailando plena ¿Dónde están las mujeres que son solteras? Quiero verlas bailando, bailando plena Cuando yo llego al baile, vengo contento Voy buscando a mi negra linda y no, y no, y no la encuentro Mis ojitos recorren toda la pista Para ver si la encuentro a mi negra linda ¿Dónde están las mujeres que son solteras? Quiero verlas bailando, bailando plena ¿Dónde están las mujeres que son solteras? Quiero verlas bailando, bailando plena Ella tiene esa magia, que a mi me encanta Rebolea sus caderas, ella tremenda guapa Porque le gusta mucho bailarla plena Y entonces yo me digo, ay, mi negra bella ¿Dónde están las mujeres que son solteras? Quiero verlas bailando, bailando plena ¿Dónde están las mujeres que son solteras? Quiero verlas bailando, bailando plena Y volvió, eslovidongo Para que veas, como me pongo Yo te invito Yo te invito ¿Dónde están las mujeres que son solteras? Estoy buscando a mi negra Que baila plena y se menea, menea ¿Dónde están las mujeres? Deshojando, deshojando la margarita Me quiere mucho, poquito y nada Y no me quiere ¿Dónde están las mujeres? Y ahora, con Jessy Frieto Todo el mundo con la manito Arriba, 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 arriba ¡Hola! 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 ¡Hola!